Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy solo y ahora eso es un lío Porque yo salgo pa' la pista pa' el party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llamen mami Ando suelto de party por Miami Mami, tan chulita que te ve Es seguro y parece de TV Ando con par de clavos y par de punto 10 Yo te di banda pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces, por eso que no se prenda Hangueando en Dubái, la pepita en Flow Kendal Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Mi cubanita quiere que prenda Tú me conoces, por eso que no se prenda Hangueando en Dubái, la pepita en Flow Kendal Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa' el party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llamen mami Ando suelto de party por Miami Mami, hasta abajo Ese booty yo lo encabado Y la matrícula prendía Ando con lo que no prendo el pavo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo prendo Baila contigo, yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo prendo Baila contigo, yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa' el party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llamen mami Ando suelto de party por Miami Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo prendo Baila contigo, yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo prendo Baila contigo, yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Baila contigo, yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo